Vectores 3 tiene la siguiente particularidad. Vamos a compartir toda la pantalla. Profesor, ¿cómo se borra esto? ¿No se borra? Pero no, no está habilitado para mí. Lo voy a habilitar para que lo borre. ¿Cómo se borra? Sí, participación, no tengo nada. Ahora. Espera, espera. No puedo. Tengo que hacer muchas cosas, en serio, please. Yo también. Ya, ¿lo borró, Valeria? No, no se puede. Hola, Valeria. Hola, Valeria. Ahí se borró. Listo. Ya, ya. Bien, vamos a iniciar. En la clase anterior de vectores, vamos a propiamente vectores 2, vamos a recordar qué se hizo para poder entrar con más cautela a lo que es vectores 3. Vectores 2, parte 2. Este es de ustedes. No. Se oye. Esta es la que se oye. ¿Cuántos archivos, profesor? Salva. En vectores 2, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos lo que viene a ser el método para el enogramo. También tocamos lo que era el vector unitario. Recordemos que tenía esta fórmula, el vector sobre su módulo. Y la parte importante que quiero recalcar es el producto escalar. El producto escalar era la primera operación de vectores que conocimos. El cual era el vector A, punto, vector B, y tenía esta fórmula. Sencillo desde allá, el problema. Y ahora en vectores 3, vamos a ver la segunda operación que existe entre los vectores. que viene a ser producto vectorial. Ahora, ¿quién tiene ese fondo? ¿Quién está comprando? Chocho, claro. Entonces, por motivos, bueno, que ese es el medio, lo voy a silenciar. Bien. El producto vectorial, básicamente, es lo que nosotros estamos visualizando. Aquí. Tenemos un vector A, tenemos un vector B, y estos dos vectores se van a multiplicar de una forma particular usando una ley es Roy es Roy es Roy ya, si les damos a Roy, listo a ver si se escucha decir Roy es usted seguimos pero siempre tienen que ubicar para allá, no puede ser por otro lado usted ha dicho que los multiplicamos ya, pero va a ser una multiplicación junta y lo colocamos siempre a la escribita o puede ser en el medio entre A y B o al costadito de A o al frente de B este vector que se origina en la multiplicación de A por B siempre tiene que ser perpendicular a estos dos vectores o sea, va a formar un ángulo de 90 con el vector B y un ángulo de 90 con el vector A ya, gracias ahora, ¿cómo aplicamos o cómo resolvemos esta fórmula? vamos a verlo en el ejemplo de aquí vamos a ponerlo en modo vista de lectura para que se vea mejor esto y tenemos y tenemos el de aquí tenemos el vector A que es 2I 4J 1K y tenemos 3I 1J 2K ¿qué vamos a proceder a hacer con esto? lo siguiente ahora, usuario ¿qué es usuario? usuario que nos escriba su nombre en el chat o lo botamos sáquelo usuario 10 segundos para que nos escriben en el chat ¿quién es? si no lo botamos me voy a hacer un hacker de esos de Estados Unidos ¿sabe quién es? ¿quién es? como no sabemos quién es y por motivos de seguridad vamos a retirarlo usuario nos inscriben me inscriben por mes ¿quién es? si es que es de Salón y si no, bueno, pues se fue a ver, ¿quién es? dijo que es Luis ah, Luis se queda se queda entonces, listo sabemos que Gilles profesor, una duda diga, Josué no entendí la teoría porque me silenció y se desconectó mi audio ¿sí? en serio ¿para qué me silencia? por el sonido pero yo no soy el que hace sonido yo me quedo callado no sabíamos ahora sí, volvemos aquí básicamente tenemos estos dos vectores 2I 4J 1K que es el vector A y tenemos 3I 1J 2K que es el vector B lo que se va a hacer es una multiplicación con ayuda de determinantes vamos a poner primero el vector A y B en este orden en la primera fila vamos a escribir lo que corresponde a los vectores unitarios originales por así decir que sería I que sería J y que sería K en la segunda ay no pues no entiendo estamos justo con el inicio también no se ha perdido mucho en la segunda fila ya pero ya ya en la segunda fila vamos a poner los componentes del vector A que sería 2 4 y 1 mucho orden aquí si pones otra cosa donde no debe el problema es el faltacho en el vector B ¿la primera fila es la de abajo? la primera fila es I J y K ay entiendo la segunda fila es el primer vector 2 4 y 1 y la tercera fila es el segundo vector 3 1 y 2 esos numeritos de aquí ahora como les dije que me pasaron determinantes asumo yo que tendrán ustedes un método de lo contrario haremos el mío el mío va así vamos a hacer lo siguiente toda esa operación se resuelve de esta forma ¿cómo se llegó a esta expresión? pues lo siguiente se puso para el valor de la izquierda unas flechas estas flechitas está una flecha roja del medio que es I por 4 por 2 lo que está en el primer componente luego está la flechita amarilla que es de J J por 1 por 3 1 por 3 J y luego está el componente verde que es K por 2 por 1 que es todo esto de aquí ese es en este sentido en el sentido contrario nosotros vamos a tener otras flechitas pero delante de toda esta operación ¿qué se está poniendo? un menos que es lo que va a restar entonces tendrán un I por 1 por 1 un J por 2 por 2 y un K que es 4 por 3 básicamente lo que se hace es lo siguiente se pasa por el medio luego tenemos un extremo con un intermedio un intermedio con un extremo al operar esto tenemos este resultado 8I 3J 2K menos 1I menos 4J menos 12K cuando se opere y ese es el resultado final de esta operación un vector que es 7I 1J y menos 10K y este vector ya hemos dicho que tiene la propiedad que es perpendicular con los otros dos vectores tanto con el vector A como con el vector B hasta ahí si tienen dudas levanten la mano para focalizar sus cuestiones diga José activa su micro yo yo con respecto a la primera parte del ejercicio o sea para el A por B igual a 2 por 4 y ¿cómo lo hizo? no lo entendí muy bien ah ya la parte cruzada ajá para cruzarlo ¿cómo lo dividió en multiplicaciones? hay una de Valeria ¿qué? Valeria nos quita el rato Valeria ¿lo crees usted también? ¿a qué hora me explica? ya ya ¡ay! ¿cómo fue? ah no nada va así este ven este orden I por 4 por 2 por el medio ok luego con el otro hacemos lo mismo J por 1 como le falta alguien más se va a la esquina allá luego también el K como está Alón solito sin aire a su costado como usted va al intermedio con los que nos han tocado tiene 2 por 1 por 1 allá luego con el otro lado se pasa por el medio 4 por 3 y luego se hace lo mismo con el J J por 2 como le falta 1 busca el otro extremo por el otro 2 allá y luego viene el I como está solo busca el espacio que no ha sido tocado gracias profesor profesor y por qué es negativo porque o sea cambia de lo que está así pasa ¿no? o no o que dígame un poco más adaptable ya usted pone negativo pero ¿por qué es negativo? porque cambia de dirección ¿verdad? ajá exacto porque viene de otra dirección y otra pregunta y por qué usted en el donde nos dijo la teoría la fluchita iba para arriba y ahora la puso para abajo ¿cuál? ah es eso de cómo está el orden comparemos en este caso cómo estaba A y B el A el A lo B ¿cómo va la dirección del vector en base a lo que se llama regla de la mano derecha? básicamente se ve la manito aquí su mano o el eje de giro va a comenzar en A y hacia dónde va hacia B entonces hace que su mano derecha tome esa posición y su pulgar le va a indicar hacia dónde se está moviendo no entendí esa parte yo tampoco ¿cómo? ¿cómo? yo menos a ver hagan su mano derecha por así decir y traten de que su muñeca sea un eje de giro van a iniciar con sus dedos índice medio y anulares intentar señalar desde dónde se mueve el vector y hasta qué vector llega no entendí ya lo hice yo solo estoy moviendo mi muñeca en forma de círculo estoy moviendo mi mano como gelatina ¿cómo se lo sentimos para que lo vean? active su audio y muéstrenos en video no, su video ajá solamente su mano no su cara ah, solo su mano perdón quizá esté fea once ahorita antes déjame un minutito Valeria en la brote porque no y ya no puede entrar tengo que ver un mozo de Valeria la brote mal por error no es que Valeria creo que quería entrar por el actor y ahí vi dos Valeria y dije no, es un hacker y la brote ¿qué? 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 sí, entonces ya por ahora no les de la mano derecha porque es un poco difícil de explicar si no es de forma presencial o sea, en diciembre por la parte de aquí ¿ok? el chico que nos va a dejar no les ponemos entonces porque si no sé cómo lo voy a poner tengo A por B de A hacia B sigue una trayectoria digamos de horaria si la trayectoria si la trayectoria es horaria por ahora diremos que va hacia abajo si la trayectoria es antihoraria diremos que es hacia arriba ¿y qué tiene que ver? ¿qué es horaria o antiraria? para poner la dirección del vector multiplicación del vector producto tengo A por B no entiendo esa parte ya vamos a tener que dibujar la amarilla tengo A tengo A y está viniendo hacia acá hacia B antes con demás problemas vamos a ser más claro antes Luis díganos su duda activa su micro Luis su micro activa la escribe a la señora por chavir para poder resolver su duda vamos a la 2 que es muy similar muy similar ya me voy a ir al examen reprobando quizás no vamos con la 2 que es similar me terminé de confundir con lo de la mano derecha en la 2 vamos a poner el siguiente en la 2 tenemos esto que básicamente tenemos un vector A un vector B tal cual y te dicen que tienes que poner esto en orden primero dice el vector A entonces esa va en esa línea 2 3 menos 2 luego tenemos el vector B menos 3 4 y 6 ahora vamos a multiplicar según el orden de las flechas el I sigue su diagonal 3 por 6 el J sigue su camino también J por menos 2 como le falta 1 busca el extremo ahí está el menos 3 y el K como está solo busca lo que nos han tocado ¿qué sería? sí resuelto ajá es el último resuelto y vamos a ver ustedes de ahí vamos en el sentido inverso que sería el K por 3 por menos 3 en el caso del K J que es 2 por 6 y por su parte el que faltaba que era el I que está solo irá con el menos 2 y el 4 todos restamos ¿vale? ¿ya creo que sí lo voy a incorporar contra todo un pronóstico? ¿vale? ¿ya nos escucha? tomar eso con música entonces al multiplicar esto tendremos 3 por 6 18 I menos 2 por menos 3 mucho cuidado va a tener que tener aquí con el signo 2 por menos 3 IJ y 2 por 4 8K siguiendo la misma idea de signos menos 2 por 4 menos 8 I 2 por 6 12 3 por 6 menos 9 invierten signos y tienen 18 8 26 I 26 I 26 I pero en el de delante no hizo las flechitas para el otro lado y empezó con el otro lado y por qué ahora empieza con el otro lado a ver porque porque el de delante empezó con el que era menos 3 y ahora está iniciando con el 6 3 y y por eso a ver primera línea es IJK la segunda línea le corresponde al primer vector que sería A el vector A yo entiendo yo hablo de las flechitas y colores porque el de delante se empezó con la línea que era menos 3 3 y K y por qué ahora empieza con 6 3 y 6 3 y si delante se empezó con la de acá mira no interesa ese orden la cuestión es que usted ponga el I el J y el K en este orden el I el J y el K también o sea que esta la que está sin paréntesis lo puedo poner donde está el paréntesis y así o no o sea todo esto es desde el extremo de derecha hacia izquierda y todo lo primero es de izquierda hacia la derecha y que tiene que ver ahora la manito para arriba la manito lo vi eso les explicaré como va a ser en forma presencial o hacer un video distinto porque si no va a ser un poco confuso solamente en el resultado numérico en el I en el J y en el K para que se vea mejor vamos a hacer uno desde cero que es el número 3 vamos a hacer con Roy ok pero la mano no entiendo porque va arriba o va abajo va al costado pero la manito le voy a preparar un material distinto para que sea mejor en el cálculo Roy active su micro voy a trabajar con usted este cálculo de aquí Roy no me voy a que regresar si estoy ya Roy listo vamos lo que tenemos que hacer es el punto de teoría de A por lo B ya IJK primero luego este sería el vamos a poner nuestra matriz vamos a hacer un poco más grande ya primero que va A por B ¿qué? ¿qué va nuestra matriz? ya en la primera fila van la I, J y K muy bien en la segunda no se ve el menos 5, 2 y menos 1 porque piden A por B menos 5, 2 y menos 1 muy bien perfecto y en la tercera fila ¿qué? el 2, 5 y 3 2, 5 y 3 muy bien el primer paso es el llenado de la matriz vamos a ir paso a paso a todo Valeria para que se pueda entender con todo juntos ahora ya tenemos la matriz vamos a resolver la matriz con mucho cuidado ay no y vamos a abrir por si acaso en mi calculadora puedo hacer matrices algunas sí otras no como dítenos primero 2 por 3 sí 2 por 3 sí muy bien ¿qué más? más 2 por menos 1 J 2 por menos 1 J perfecto ya y ahora más 5 por menos 5 K y ahora más 5 por menos 5 K ya ahora vamos a hacer un alto ahí para que lo demás pueda ver menos vamos a hacer un pequeño alto ¿qué es lo que se ha hecho? ya ya bueno lo que se ha hecho hábilmente es lo siguiente para I ha multiplicado en esta parte para J ha multiplicado J por menos 1 y como faltaba alguien con el 2 con el 2 y para el valor de K para el valor de K lo que ha hecho es como está solo va a buscar los únicos 2 que no ha usado que es 5 por menos 5 eso pero es una pregunta díganme a la K también la puedo multiplicar con 5 claro la paso por aquí y la paso por aquí 5 o sea como el 1 de las 2 5 lo puedo multiplicar igualito va a ser ¿no? claro puede poner uno primero que el otro es lo mismo mientras siga la trayectoria bien vamos con lo que sigue vamos Roy nos dicta ahora la siguiente parte Roy a ver 3 por 2 y otra vez 3 por 4 por 2 sí 3 por 2 sí no ahora estamos en esta dirección ahora vamos a ver la otra dirección estamos sacando ¿qué querías? no me muestres no me muestres no me muestres no me muestres ya y no no 5 por menos 1 y ahí está 5 por menos 1 y y y ahora el 3 se multiplica por no vea ¿qué estoy diciendo? no sé claro 3 por menos 5J más 3 por menos 5J perfecto y ahora sí la llamada era de K K bueno 2 por 2K muy bien entonces acá ponemos 2 por 2K para el que no vio exactamente qué pasó acá vamos a ponerlo un poco más en detalle tenemos aquí 2 2 en el primer caso lo que Roy ha hecho es lo siguiente para I estaba acá solo así que buscó a lo que estaba en esta parte para J J J tenía una amiguita que era menos 5 y como faltaba otro se fue con el 3 y finalmente fue con K K está en medio con todos los componentes K con 2 por 2 bien esa es la parte en la matriz ahora solo queda multiplicar operar multiplicamos 6I 6I menos 2J menos 2J menos 25K menos 25K ya más 5I más 5I muy bien más 15J más 15J y menos 4K menos 4K perfecto operamos esa parte final ¿cuánto sería? 29 11I 11I 2J 13J 13J y 29K signo menos menos 99K y esto es el producto de un telelógic vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo como imagen y imagen creo que los problemas son fáciles la cosa es cómo ordenarlos ¿no? la cosa es cómo ordenarlos tal cual lo ha dicho y bien esta sería su respuesta final el 11I 13J menos 29K que sería este vector que como les dije les haré un video especial para tenerlo en la mano derecha vamos a ver otra víctima al ejercicio número 4 vamos ahora con a ver ¿quién puede ser? ¿algún voluntario? ¿alguien? ¿alguien quiere ser comentario? ya, ya quiero ir Camila tenemos un nuevo producto vectorial que igual es un A por B mucho cuidado con los componentes y me va dictando entonces ya, si me equivoco no es mi culpa yo no haré problema estamos acá por equivocarnos juntos ya díganos con todo el ferio 4JK ¿dónde los ponen? ¿4? ¡ay! ¡y! JK en la primera fila ya la segunda es 4 menos 1 3 4 menos 1 3 está menos 2 10 3 menos 2 10 3 muy bien vamos a leer ya ¿seguimos? ya es menos 1 por 3 por i menos 1 por 3 por i por i más más j por 3 por menos 2 j por 3 por menos 2 ya o se puede leer la suerte por aquí a lo mejor j por 3 por menos 2 igual ser del al final el calfón no hay problema los que me escriben no se preocupen si no se han leído ustedes son los siguientes ya sigan Camila 4 por 10 por K 4 por 10 por K ya está menos paréntesis menos paréntesis ajá menos 2 por menos 1 por K menos 2 por menos 1 por K ya ok y lo orden lo puede ¿no? el orden no altera nada ¿o no? no altera está bien eso es un ritmo no hay problema le falta el menos ahí está ya ya mal K ya J por 4 por 3 ya más J por 4 por 3 más y por 3 por 10 ¿no? ya y por 3 por 10 está perfecto ay mire lo difícil ya menos 3 sí menos 3 sí menos 6 J ya más 40K más 40K perfecto ya menos 2 por menos 1 es 2 menos 2K muy bien next más 12J más 12 ¿segura? ah ya es que es menos por más no menos sí sí ya menos 12J y menos 30I perfecto ya todo esto ahora esperando ya espere espere menos yo lo sumo el resto signos iguales 33 33 33 sí ya 3J ya menos 18J y más 38 38 listo muy bien y así quedó buen trabajo Camila todo perfecto vamos a ampliarlo aquí y vamos a jalar este A por B ya está listo lo entendió lo entendió Camila lo comprendió sí muy bien vamos con nuestro tercer participante del día va a ser Valeria y luego será Luis vamos a ver si alguien tiene un bonito levantado porque si no todos no ya Valeria ya sé lo que quiere que diga ¿verdad? Valeria Valeria ya 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 ay no sé por eso usted como usted la pregunta vamos con usted la número 5 en este caso primero vamos a nuestra matriz de 3 por 3 3 por 3 no 4 por 4 la matriz normal pero o sea lo demás ya Valeria nos dicta que va a ir en cada línea de esta matriz Valeria ya a ver la primera fila IJK ya siguiente fila 3 menos 2 3 3 menos 2 y 3 perfecto porque es lo que le corresponde el vector A 3 menos 2 y 3 perfecto siguiente 2, 5 y 1 2, 5 y 1 ya está esa es nuestra matriz todo bonito todo guay ahora lo que queremos hallar es el producto vectorial empieza a dictar menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 y no, más I ¿sí? no sé menos I por 1 supongo que le faltó ¿no? ya por 1 y siguiente Valeria más menos 2 menos 2 ya por 3 por 3 J ya ya este 3 ya más 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 3 por 5 por acá muy bien vamos ahora con la otra parte menos 2 menos 2 menos 2 K ya normal igual que el orden de Camila perfecto sigan el desorden sigan más 3 más más 3 ya por 5 por y a ver veámoslo ya esa parte de J vamos a verlo con notaciones la flechita va así viene J por 3 me falta otro busco el otro extremo ok ah no tú decís el nombre entre J Valeria por J se le escucha entre cortado Valeria más 5 por 3 y asumiré que dijo todo 5 por 3 sí y al J también supongo que lo dijo 3 por 3 J ya siguiente fila Valeria menos 2 sí menos 6 J Más 15K 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 muy bien menos ya menos menos 40 directamente menos 4K 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 muy bien y que sigue más 15I seguro que más 15I más 6 y delante está el menos menos 15I ya y el que sigue menos menos 9J menos 9J perfecto resultado final Valeria ¿cuánto es? menos 17I menos 17I ya menos 15J ya está y más 11J 11J listo nada más ahora Luis ahora vamos a se quedó mejor entendido Valeria ahora que lo ha calculado usted misma sí perfecto vamos ahora con Luis Luis si es que tiene audio trate de activarlo porque leerlo y de chat va a ser muy engorroso cada rato ya no quiero dice Luis espérate ¿dónde está Luis? y yo falto yo porque siempre se olvidan de mí Luis ya no está Luis ya no está ya Luis estaba un poco cansado por su noche ¿por qué? noche él tiene insomnio apósticamente no va a ir pero no puede dormir tenía frío me levanté como 10 veces una noche creo profesor vamos con José que se ha ofrecido de voluntario para hacer el último problema de esta parte por favor por favor quiero aprender ahí fue ya como usted cerramos lo que es producto de doctor es la primera vez que llevo matrices así que no esperen nada de mí el año pasado porque no estuve desgraciada la forma normal de matriz es expandirlo no me da pereza si es que me confunda no se ría porque si no me voy no se preocupe si no me voy a llorar nos vamos a reír en silencio no voy a traerme no voy a traerme algo para comer tengo voy a comer mientras se escucha no hay problema chicos recuerden que estoy sin video no hay lo que están comiendo Camila algo para comer algo comienza con R no ah no está ¿qué? ajá sí o sea ya 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 ok ya y jk ya siguiente línea eh ese cero ese cero ¿no? cero, uno y cuatro no, es tita cállate chiste matrimonio cállate siguiente fila espera, espera ¿qué? ya, ya sigo dos, tres y cero dos, tres y cero ya ay no listo dítenos los cálculos repetidos ay ahora lo veo difícil ¿por dónde comenzaba? allá o no sí ahí bueno a ver cero por uno y ya siguiente más kiki uyudo más, más, más sí ya ya cuatro no, pero dos por cuatro y no, dos por cuatro jota ya bueno ok perfecto y cero por tres k cero por tres k ya ya está lo que va en el primer sentido vamos en el sentido contrario menos paréntesis ya perfecto dos por uno k dos por uno k Camila ha puesto impuestos vestidos por lo visto sigan más cero por espera espera ¿qué? ya me perdí a ver sigue el jota ¿verdad? sé que acabo de llegar ¿eh? y el jota ah ya cero por cero j creo cero por cero j ah ya pensé que estaba mal no, está bien ya ya cero por cuatro y más tres por cuatro y más tres por cuatro y bien muy bien reclutado ahora operarlo cerre paréntesis ya a ver espere calculado ¿qué calculadora? no la tengo pues por si acaso cero y precaución ante todo pero es que mi inseguridad es tanta tu seguridad es verdad a ver cero por uno la calculadora es cero cero y más ocho j j no oh, está bien sí más cero k digo, se sabe multiplicar dos por cuatro ¿el nueve? no ya cero k menos menos dos k perfecto ya, siga menos cero j menos cero j ya ok problema y menos dos seis menos dos seis ya lo difícil ya fue ahora sí chao chao ya ya menos dos seis ¿qué va? ocho j más ocho j perdón y menos dos k y menos dos k ya está sí calculadora me serviste y ahora sí violencia familiar en una de nuestras obras ¿quién será? ¿y qué será? calculadora bien ese era nuestro producto vectorial básicamente el proceso de CS ya lo han visto por sus compañeros hay que tener mucho cuidado cuando multiplicamos en diagonal y el resto es leyes de signo eso ya lo han visto y lo domino ahora vamos a una aplicación de producto vectorial porque este producto vectorial tiene una aplicación digamos díganme ¿quién es? él ¿quién es? alguien chwerk ¿luís? valeria díganos su duda bueno ya volvió sí ya volvió valeria su duda ¿cuál es? este en la primera había puesto o sea el producto final le había cambiado el signo ¿por qué? ¿cuál? ¿cuál? ¿aquí? ¿ahí valeria? la primera no es que la primera también lo puso le puso solo coma ah ya no no a ver ¿eso? la primera ajá esa la primera no 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 se pasó de ejemplo que todavía vale indigna no lo voy a probar a ver una vez que usted llegó a este punto lo único que va a hacerle es ponerle punto y coma ah el cambio de signo ¿es la resultante? ajá ¿por qué? ¿por qué? ¿es la tendencia? hay un buen error de signo buena acotación ahí debe ser no ya es mi punto pero ¿es la resultante? bien sigamos en esta parte ya vamos a explicar una fórmula específica que nos dice que el producto de A por B va a tener un recordemos que esos corchetes son módulos positivo el producto A por B será igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre los vectores entonces si yo despejo el seno del ángulo ¿qué tendré? que el módulo de A por B es dividido entre el módulo de A y el módulo de B nos da el seno del ángulo suena un poco engorroso y lo es así que vamos a explicar por el problema de aquí una pregunta y los falditos son los que van en positivo ¿no? ¿cuál? claro positivo módulo positivo módulo siempre positivo ya bien vamos a trabajar esto con Yamile Yamile inicia su audio vamos con usted ya Yamile ya pero en esa fórmula no la entiendo ¿cómo es? por eso lo primero que necesito ¿qué es? A por B si no tengo A por B no puedo hacer nada así que vamos a comenzar hallando el A por B rápidamente y a manera más violenta me va dictando cuál sería lo que vamos a poner en la matriz en la primera filita de acá le pone I la J y la K la J y la K ¿está? luego le pone el 0 el 1 y el 4 1 y el 4 ya está luego el 2 el 3 el 0 2 3 y 0 ¿ya? eso que sería igual lo que le digo cero si puede ir de frente si desea puede ser de directo espera 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 estoy que abro secos y no me confundo ok yo voy tipeando también acá eso friki 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 ¿qué fue? ¿qué? ¿estaba cantando? sí el friki friki ¿no? ah esperando ya Yamilé dítenos que les tengo que dictar yo estoy haciéndolo acá no, no dítenos dítenos paso a paso para que todos podamos duer bueno según lo que yo les he entendido yo voy a hacer así la misma central y luego la de estas cosas y luego los he empezado ya pero por son por y ya siguiente más 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 cero por tres por ta más dos por j por cuatro wow órdenes a gusto de la persona ya ahora sí no hay que dar nada yo tampoco sí 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 no usted ya pero le dicto por la forma que yo le entendí o por la forma que le dictaron como usted así como Camila le dictó como le pareció y quitosa ya ponga dos uno por acá ¿cuánto? dos uno por acá ya esperé esperé que ubique mis línicas ok ya cero por cero j ¿en serio sirve esto? porque o sea cero por sí está bien cero cero j ya y luego sigue tres cuatro y la tres cuatro y muy bien siguiente ya y si es cero ¿qué le digo? cero bueno ya cero y más ocho j ya más cero k más cero k ¿me quedó? menos 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 paréntesis no diría todo bien hace la respuesta final dos oh pero ya cero j más cero j más cero j y leí como lo escribo porque no se puede que está porque uno está multiplicado por i y el otro no está multiplicado por i así que sería igualito pero no está menos doce i pero ¿por qué puesto menos? no acá ya bueno ahora va tenemos que las i con las i entonces sería menos doce i es más más ocho j ya ya no menos menos dos k menos dos k muy bien y ahora le ponen la comita y el k está todo ¿no? listo ahí hacemos el pari aquí tenemos nuestro todo ¿no le ponen la comita? no pues quiero hacer algo más vamos a poder ¿cómo le pongo esto de acá al A y al B y al C no es de C? espera espera déme tembito déme tembito para acá para acá así me aparece a mí cuando me lo manda sí se lo voy a enviar por lo que se llama ahora PDF para que no se no se corra ni mal ya con Emily ya hemos hallado lo que es el producto vectorial lo que me interesa ahora que es el módulo de A por B el módulo de A y el módulo de B dentro de este cálculo voy a hallar el módulo nada más uy hay una risa de fondo bien fuerte ya es positivo ¿cómo iríamos el módulo y el módulo usando las raíces de los cuadrados de cada componente? dítenos a Emily esas raíces o esos cuadrados pero es que salí de la pantalla ¿qué? ¿dónde se fue esa raíz? la puso porque quiso a ver ¿cómo le damos a caer de menos 12 y a 2 o cómo? solamente el número recuerden cuando hacíamos el truco 12 12 12 12 12 al cuadrado siguiente ¿pero por qué el cuadrado si me está diciendo o qué? cada componente se le va al cuadrado para hallar el módulo recuerden eso entonces entonces púntale de frente 144 64 ya pues ahora ponte miren miren que tengo un cuadrado paso 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 más dos sí perdón ¿qué? ¿está diciendo burro? no estoy ordenado de a mi lado a su madre ¿por qué no nací el año siguiente de verdad? sí hubiera sido bonito tener un quinto así la vida 144 más 24 más 4 más 4 ¿cuánto es 1? espérenme 2 212 muy bien ya tenemos ahora ahora vamos yo entiendo es una fórmula está yendo el módulo nomás José ah muy bien igual para el módulo como ha mencionado Camila lo que se hace es esto elevar al cuadrado cada término y sacar la raíz bien para el vector ¿cuánto es su cálculo? ¿cómo lo haría? dítenos ¿emilé? sí sí pero no lo entiendo ya tenemos a por b su módulo necesito también el módulo de a y el módulo de b ay yo yo creo ya están ahí 4 0 al cuadrado ay de eso o del numerito pues explíqueme ya 0 al cuadrado más espérense con todas las i o sin i o sin j o sin j hay que faltar una j profesor ¿cuál j el 1 j algunos sin j para mí ¿qué es esto? porque es una cosa ya ya y al cuadrado 1 al cuadrado 1 al cuadrado oh ¿es sorprendido? sí ¿es sorprendido? ya 1 al cuadrado más al cuadrado entonces sería 0 más 1 más 6 15 15 por 4 al cuadrado por 4 al cuadrado tú puedes llamar es igual a 0 más 2 no más ya no 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 pero saquen el S y pongan el igual ya cuando ahí pongan el sí y el numerito dice 17 el B sería ponganle la B en el único raíz no 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 en B ya diga B ya 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0 respuesta directa para avanzar con el que doble más 13 raíz de 13 muy bien entonces todo esto son los datos que vamos a usar vamos a poner la imagen vamos a volver pero ¿qué es eso? igualito a mí me sale tan extenso ¿qué hemos creado con Yamilé? producto vectorial que es todo este proceso los módulos del producto vectorial del vector A y del vector B que es todo esto ahora ahora lo vamos a reemplazar en fórmula cuando yo reemplace en fórmula se va a ver algo así pero antes de empezar la fórmula conoce lo que es arcoceno no 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 sé ¿qué es? a ver para ponerles en contexto si yo tengo un medio un medio ¿ok? un medio es el seno de un ángulo no sé qué ángulo será tenemos el ángulo 20 el ángulo títel ustedes saben que ese ángulo sería 30 30 ¿cierto? sí no ahora la operación para obtenerse 30 sería esto arcoceno o medio ¿por qué el arco? ¿y el arco qué significa? es como decir el seno de qué ángulo es un medio arco iris arco arcoseno 30 30 pues si fuera un valor conocido sería 30 así se interpreta el arcoceno hay arcita pero ya 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 ok si yo quiero liberar a la tita el seno pasa como un arcoceno bien pero ¿entendés estamos hallando el seno? o sea el objetivo del arcoceno es hallar un ángulo ok despejar el ángulo yo decía que es chino mandarín no entonces vamos por acá y reemplazamos la fórmula me dice en la parte de arriba a ver para que alguien desde julia ya pero ese dato de que me serviría en algún problema raíz de 200 tenemos a por b en su módulo ¿cuánto era? raíz de 212 ya eso lo vamos a poner aquí raíz entre raíz de 212 entre raíz de 13 ajá entre esa raíz de 17 por la raíz de 13 como evidentemente estas no tienen raíces para racionalizar esta expresión vamos a hacer lo siguiente esta raíz de 17 se multiplicará en la parte de arriba ¿no sube como resta? no, no no, no este no es 40 luego acá entrará en raíz de 13 en la parte inferior se convierte en 17 y se convierte en 13 ahora como José tiene calculadora porque lo que nos dijo hace un rato a ver ya 212 por 17 por 13 226 por raíz de 17 o sea solamente los números José solamente 12 12 por 17 por 13 eso nada más ya sé pero no tengo calculadora sale espera ¿qué? de la ge sale ¿qué? sale decimal ya sale 46.852 ya muy bien ese es el numbrito que yo quería José gracias gracias ya no importa ya y de abajo sale 221 muy bien entonces en este caso todo es igual al seno al seno y si yo quiero solamente tita tendré que aplicar la operación arco cero ¿de quién? ¿de quién? de raíz de todo eso ajá muy bien no se puede significar ¿qué es ese significado? liberar el ahora si es que esto fuera tangente esto sería arco tangente ya muy bien y eso es todo el cálculo que se hace por allá el ángulo entre dos pero profesor ¿y cómo sabes si es seno? ah no es difícil porque te lo dicen porque la fórmula lo dice muy bien la fórmula nos dice que es con seno y ahí queda profe siempre va a ser seno claro siempre seno otro ejemplo más ya vamos a ver el segundo ejemplo de ángulos y digamos el tema a nivel de vamos con Luis ay que sueño Luis tiene audio para poder comunicarnos con ustedes porque por chat va a ser complicado con Luis con Valeria está periodizando no 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 troppo Luis Ah, por eso no soy complicadito Ah, tranquilo con otra persona porque Julio recién ingresa Ya vamos con Valeria Un clásico, un clásico, Valeria ¿Y Usario quién es? Usario es Luis Ah, Oré Ajá, ajá Ya Valeria ¿Y Kenji hace un rato estaba y se fue? Se fue Es que me suena a dormir Valeria, como estamos en toda la parte Inicial de la oración ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Es hasta las dos y media Dos y media Ok Ok Ya Dí, te vamos Valeria Freaky, freaky Freaky Ah ¿Puedo hacerle una pregunta a todos? Y JK Ya, y JK De ahí hace su pregunta Mira después a ver una segunda ronda Grupa Grupa Ya De ahí Tres minutos Dos, tres Dos, tres Ya ¿Dos, tres dijo? ¿Cuándo dije dos, tres? No Dije tres menos dos, tres Ah, ya, ok Sobre la línea Le da todo Escucho mal Ya, siga Menos dos, cinco Y uno Asumo que dijo uno Ya Díganos acá 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 Menos dos Ya Por Uno y Por uno y Ya está Siguiente Más Menos dos Por Tres J Vale Muy bien Siguiente Más Tres Por cinco K Muy bien Vamos con la primera Díganos Vamos con la siguiente ¿Cuál, cuál? Repita No lo escuché muy bien ¿Qué es usted, profesor? Me escuché entrecortada ¿Cómo generarse cuatro? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué es eso? Dice ¿Cómo generarse cuatro por ahí? Ya Ya ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ya Menos dos Ya Escupe Ah ¿Qué está? Ya Menos dos Por menos dos K Uso, estoy haciendo mi problema Ya Siguiente Qué triste Porque habló sobre su cumpleaños Nada Es broma Ya Más Uno por Tres J Muy bien Uno por tres J Sí Más cinco por tres Más cinco por tres Muy bien Perfecto Siguiente línea Siguiente línea Ah, su Qué mala La resignación queda nomás Menos dos Sí Menos seis J Y Dice K Menos dos K Menos dos ¿Segura? Más Menos sí Dos no No, menos cuatro Dice Ah, menos cuatro Siga Menos tres J Menos quince Menos tres J Menos quince Muy bien Valeria Vector final ¿Cuándo sería? Menos diecisiete Y Perfecto Menos nueve J Ya está Y Más Más once K Más once K Muy bien La que tiene que Colabora Ahí Tenga Porque la vamos a Necesitar En unos momentos No tengo A ver, a ver Ah, ya Solo tengo Ah, ya Pero tengo La de La de La de acá Vale, ya Dítenos los componentes Entonces para el módulo De el producto Vectorial que acaba De ahí ¿El módulo? Ah, ya ¿Visita el cuadrado? Ya ¿Visita el cuadrado? ¿Visita el cuadrado? ¿Más? 9 al cuadrado 9 al cuadrado Muy bien Más Más Once al cuadrado 11 al cuadrado Perfecto A ver Mi mente va hasta por acá 16 al cuadrado 16 al cuadrado 16 al cuadrado 289 9 al cuadrado 81 491 ¿Cuánto salió? Ahí dice 491 491 ¿Sí? Sí, yo también lo hice para que la verdad Ya En el caso de A y B ¿Cuánto salió? Hay 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Raíz de 22 ¿Cuánto da? Raíz de 22 Raíz de 22 Muy bien Raíz de 2 al cuadrado 2 al cuadrado Más 1 al cuadrado Ya está Directo ¿Cuánto da eso? Eso Raíz de 20 Raíz de 30 Muy bien Ya tenemos Los módulos Entonces Y ahora lo que necesitan Emplazar en la fórmula De aquí De 100 1,060 La verdad es que vamos a poner acá Y luego vamos a la multiplicación Que nos proporcionará Camelia Raíz de 2 Ahí arriba 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Abajo Es de 22 1 de 30 Ya no sé Ahora esto hay que racionalizar Está en marido La murición Raíz de 291 Raíz de 22 Por raíz de 30 Entre 22 Por 30 Muy bien ¿Qué es 2? 2, 2, 30 Ahora Ahí podrían si quieren racionalizar Pero como no quiero traumarnos con eso ahorita Directamente la multiplicación 3.2, 3, 2, 3, 3, 2, 32 324,000 Ya no sé cómo salió el final 0, 6, 0 trescientos veinticuatro mil sesenta todo esto al alcoceno muy bien y gracias familia por el soporte vamos a llevar esto aquí y básicamente la respuesta final ahora, todos estos son operaciones directas, sencillas no son problemas aún como les dije vamos a ir a la parte profesor, ¿cuántos ya son? ¿cuánto falta? vamos en el problema catorce de treinta y uno pero esto es más rápido ¿cuánto? es mucho más rápido ¿de cuánto? catorce de treinta y tantos ¿de treinta y tantos? sí iba a acabar a su hora, a las dos y media ¿por qué nací? por eso que son las dos y media porque iba a tomar un buen tiempo esto bien el vector diferencia es un nuevo operador que vamos a tener en cuenta y va a ser muy... las clases comienzan a la una antes de las tres profesor acá vamos a operar no se preocupen ya en la uno nos pide graficar el vector diferencia y hallar su módulo a ver el vector diferencia es un vector en el cual se va a representar de la siguiente manera aquí está la punta A a la cual vamos a sustraerle cosas y ahí vamos a poner nuestra punta del vector ¿y quién le va a quitar? el vector B pues eso lo ponemos en la punta de B y listo ese es su gráfico ¿qué? este es el gráfico del vector diferencia ¿nada más? ¿sí? y su módulo es muy similar muy similar al método del programa ¿qué es lo que se llama? está más fácil vamos a evaluarlo con Julia creo que no tiene audio igual que los que los Luisa o si tiene audio Julia tiene audio asumiré ese silencio como no no tengo audio yo leí la tóxica no esperanzita ¿y por qué no tienen audio? uno porque asumiré que Julia está en modo esperanzita o dos porque no sé en fin esperanzita ¿y qué modo esperanzita? ama de casa adiós ya, ya estoy bien de febre bueno, en fin Julia en la multitareas Josué ay, ¿yo qué? esta parte más sencilla más directa ay, no esta fórmula nada más ¿qué es de ese triángulo? ¿izás el? no se asegura que no ay, Julia ya ¿viste, estimado Josué? nada de estimado se me olvida siempre uy sí, lo sentí bien ya, vamos con Valeria ya, ya ya, ya, ya ok 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 2 por 3 coseno de 60 muy bien perfecto por coseno de 60 ¿y el coseno de 60 cuánto es? es un número que ahorita se lo voy a decir yo creo que lo sé creo sigo creyendo porque yo lo voy a decir no, dilo tú por si te confundes ya, mejor sí, te pego un medio un medio un medio un medio un medio un medio muy bien ¿gané? a ver si está vieja ya, ni todavía ya porque es lo contrario de ese seno de 30 está ahí te pegarán ven a este vea de verdad con esto vamos a ver quién pega a quién en octubre 2 por 1 medio se va ¿no? sí y nos quedaría 2 por 3 que sería 6 respuesta final será entonces 7 7 ah, perdón ¿qué? o raíz de 7 ah, raíz de 7 raíz de 7 y bien yo pensé que restó mal yo que se lo quiero esa es toda la diferencia ¿has estado? sí, es todo el gráfico ya acabamos y ahora vamos con la siguiente víctima que sería Camila Camila ah, maldita maldita, maldita número 2 voy a activar las anotaciones para que usted grafique el vector ah, ya, ya ya, dibuje el vector Camila ¿dónde está la flechita? ojo que dice diferencia de B menos A es distinto a la anterior ya pero yo quiero saber para dónde sale la flecha ah, ya muy bien perfecto ese es B menos A recordemos que el minuendo va a ser la punta y el sustraendo va a ser el origen del vector buen trabajo más fácil chicos con el que comience ahí va la puntita de la flecha lo mismo no, usted lo hace en modo científico yo ok, vale listo díganos ahora no, no entendí ay, no no, no no le desactive ay, ¿qué hago? ay, no ah, sumar ah, no voy a eliminar todo ya, ya le agarré ya le agarré ahí estamos un gusto ahora no se preocupe ya ¿conrollo conmigo? no, con ustedes sigamos dímosle conrollo después ay, ya, ya 5 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 5 por 7 coseno es 53 muy bien ay, estoy borrando mi operación qué malo ya ¿cuánto es el coseno 53? injusticia el coseno 53 es ah, sumar no se encuentro hay que fe ya, no sé no sé si era 4 quintos 4 quintos cerca 5 cuartos 3 quintos 3 quintos 3 quintos ay, ya el fe 5 se va nos queda ya 14 por el 3 se va ¿cómo se fue ella? como te dejó 14 por 3 es el 28 ay ¿cómo se llamaba la chica? 14 por 3 ¿cuánto da? no, 42 42 42 ya, 41 no sé se me ha sido en mi cabeza por favor ¿cómo se llamaba? bueno, tíos ¿quién sabe este cuánto da? Esperantita no, se llamaba este ¿cómo se llamaba? ya, 32 32 muy bien I-N-G-R-I-D Ignacia R-I-D Ignacia Ingrid Ingrid ¿Qué fenomeno? por dos ya racionalícelo ¿qué, qué, qué? no, mentira ¿racionalizo eso? ajá, ajá ¿cómo se racionalizara? ay, a mí sí me enseñó racionalizando ay, a cuatro raíces dos ¿está bien? ¿cuánto raíces? no dos raíces cuatro raíces está bien cuatro raíces no sé, yo no tengo calculadora gracias por su culpa soy inseguro bien mi culpa, sí, claro ya, voy muy, muy buen trabajo ¿cómo, dónde está? no entendí eso de la flecha ¿cómo saber si es arriba o abajo? ya, al estilo camina ya profesor, tengo miedo no, es de abajo es de abajo ya, ya me está asustando no hay nadie en mi casa y escuchaba música ¿y dónde finaliza? qué bueno, ya van a ser las dos ya ¿qué? ya van a ser las dos no, ¿qué dijo el profesor? cuando sea el segundo que me piden restar es donde voy abajo ajá o arriba la pregunta dice B ok, el primero entonces ahí va la pregunta luego tengo A entonces A será el origen de la flecha lo mismo pasó acá tenía A menos B entonces la punta de la flecha va en A va a terminar en B y el otro en B mira, donde comienza o sea, dice grafica el vector de diferencia donde está el primero ahí va la flechita el puntito de la flecha me parece que Roy la captó bien Roy la número tres es de usted voy a invitar igual que antes que hace rato el control para graficar y grafica Roy en la número tres ¿cómo cree usted que es el...? ¿a qué se supone que tengo que comer? dos y media ¿cuánto puedo ir? es que solo me han dejado para que me sirva creo para mí no te han dejado nada no, sí porque hace un rato fui y vi mi vasito vi mi ensaladita pero falta ponerle limón falta moverla el agua acá en mi casa están haciendo ceviche y ahí comenta lo que están comiendo estamos en el de su de Roy Roy dibuje su flecha mejor lo puedo hacer usted y yo le digo hay gente que está rato hay algo profesor ¿hay alguna nota importante con las demás diapositivas hay otras cosas importantes? porque ya mi mamá me está llamando el problema el nivel 10 es lo importante aquí junto con el nivel 8 el 9 es un descanso ¿en qué nivel estamos? 9 9 ya Roy ¿cuánto falta para el nivel 10? la ¿dónde? en A o en B apunta está en A ya en B ahí está listo perfecto ahora me voy a dar el cálculo el módulo de B es igual 15 cuadrado bueno primero la raíz luego 15 cuadrado más 4 cuadrado menos 2 por 15 por 4 coseno de 37 muy bien siguiente línea ya a ver este para borrarlo ya es en 200 225 creo 225 muy bien más 16 más 16 menos 60 por 4 no ¿qué estoy diciendo? 30 por 4 30 por 4 ya y después son los 37 es ¿cuánto será? de verdad sobre 5 no que 4 sobre 5 4 sobre 5 4 sobre 5 ahí está por 2 15 15 30 ¿qué puede simplificar aquí? la quinta 241 menos a ver menos 24 no más 24 si hay que estar en 24 24 por 4 ¿no? sí 6 por 4 es 24 eso nos da una suma de 96 ¿y cuánto es su respuesta final? 367 muy bien bien esos vectores en la parte de diferencia ahora a partir del nivel 10 es como un repaso de todo lo que hemos visto antes hace más método hemos visto vectores paralelos vectores perpendiculares hemos visto descomposición vectorial producto vectorial producto escalar vector diferencia y vector resultante en diferente ángulo todo eso que hemos visto vamos a aplicarlo en estos problemas que son cerca de 14 haremos hasta donde nos da el tiempo y el resto será solo para su ejercicio de su casa bien ¿y cuántos son? los ejercicios de casa son 2 6 8 10 12 milagro he hecho poco ¿por qué es trabajoso? voy a ver alguna trampa no tienes razón es trabajoso pues dice bien en problemas de victoria les voy a presentar problemas de admisión todos estos son problemas de admisión que han tenido en los últimos 20 años en algunas universidades ya fue dice dos fuerzas se aplican sobre un punto ¿qué? está la fuerza uno y está la fuerza dos hay la magnitud de la resultante de los vectores que representa la fuerza uno y la fuerza dos hay que hay una resultante para lo cual lo que voy a hacer o vamos a hacer lo siguiente este vector F1 lo vamos a descomponer en dos vectores vamos a usar un vector que será vamos a traerlo hacia el frente traerlo al frente ahí está ahí está este vector es compuesto en dos vectores uno horizontal y otro vertical de igual forma se va a hacer para el otro vector el de el F2 se planteará un vector vertical y a su vez un vector horizontal para poder diferenciarlo de cierta forma vamos a ponerle el color rosadito barro y el otro rojo será color verdad como ustedes ya saben ya conocen la descomposición vectorial me van dictando cuánto es el componente vertical para el vector F1 creo que creo que ya entendí 10 por coseno de 37 y 10 por seno de 37 perfecto ya cuántos en cada lado en la parte vertical cuánto da uno da 5 raíz de 3 y el otro da 5 6 6 exacto 6 6 y abajo ay pero estoy en 30 me confundí chale y abajo o Camila o Josué cualquiera cualquiera puede participar me confundí estoy en 30 9 a 37 ya no sé nada ya le agarré el 37 8 8 muy bien aquí lo que se ha hecho mi compañera es lo siguiente Josué ya no sé nada 10 se multiplicó 10 por coseno de 37 10 por coseno son vectorialmente Josué ya no sé estoy en crisis ahorita en física de todas maneras lo voy a ver en tiempo si quieres ¿cuántos de aquí? 9 y 12 9 y 12 muy bien en esta parte tenemos pero ¿cómo ¿cómo añan los vectores? ¿entiendes? 10 por 5 5 5 5 5 5 ya no escucho ay ya ay ya ay ya no escucho 10 coseno ahí 10 seno de 37 ¿no? ay ya ya entendí ya recorren el estado coseno y el frente el seno ahora cuando esto es 12 está yendo hacia abajo tendrá un valor cuando yo intente unificar esto ¿cómo queda en la parte vertical? tengo 6 para arriba y tengo 12 hacia abajo 6 quedaría menos 6 menos 6 menos 6 menos 6 6 6 6 6 6 ya el que hay menos 1 1 1 para la izquierda falta 24 1 pero es negativo porque va para el otro lado claro este es 1 bueno esto está solamente indicando el módulo ya si lo quieren llevar a forma cartesiana ahí sería menos 1 menos 6 pues ahorita está solamente el módulo recuerda el módulo no tiene signo solamente y ahí sería no veo ¿qué? 36 ahí 1 y 6 37 ¿acá dice 37? sí es verdad 37 raíz de 37 ok oye acá hay mucha canción cristiana hasta el doceavo piso se escucha acá también vamos por acá ya ¿cómo? más o menos en este problema lo que hizo fue descomponer luego de descomponer se aplicó lo que son vectores perpendiculares ¿cómo se aplicó atrás? ¿cuál? ahí viene lo más difícil la 2 la 2 es un palabreo bien raro gracias lo he resumido va así eso le importa lo último básicamente sí vamos a poder cada vez jugamos por un nombre más agradable vamos a poner Esperancita Esperancita ¿en serio? Esperancita tiene unidades módulos y dirección hasta ahí nada de eso importa además se puede sumar y restar nada de eso tampoco de repente observa una mosca volar del punto al punto de ya entonces vamos a graficar eso tenemos tenemos acá un punto nosotros también vamos a tener que graficar no porque estamos en el dispositivo vamos a ver profesor cuando nos pase el ppt también tiene que copiar esto ¿no? todo es opcional ¿qué? ¿sus ppt se copian? es opcional el que desea lo copia el que desea no es obligatorio yo en vector solamente lo necesario yo no porque si he hecho un montón de ejercicios que tienen lo mismo porque en vector es tenemos aquí esto tenemos que del punto a hacia el punto b ha surgido ese vector de movimiento y su vector de desplazamiento es este 1,5i 1,0j 1,2k méritos es el vector en su forma cartesiana luego sigue mirando la mosca es pedacito no sé por qué mira moscas y huele del punto b hacia el punto c ¿en quién se inspiró? hay un nuevo un 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 chantease ahora está listo tenemos el punto c que no sé si se nota pero está ahí un punto y sí yo sí lo veo es la misma traidoría de la mosca ok ¿y cómo sabe que el punto o sea que la mosca se fue a ver porque ahí dice hacia c ahora si la mosca la mosca eres tú ahora la mosca muerta el vector es este 1,5i 1,0 1,2k el vector de ac es menos 1,0i 2,0i 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 y formó un triangulito vale ahora este triangulito cuando usted lo ve bien la flecha roja ¿qué va a representar? va a representar básicamente una resultante y una resultante para nosotros ¿cómo se define? se define como la suma vectorial la suma vectorial del vector A vector A en este caso porque es compuesto B 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 como esos vectores yo los tengo en forma cartesiana directamente voy a reemplazar 1,5i más 1,0j más 1,2k profesor es más 2,0j no es 1,0j este es A B A B ya ya perdón me equivoqué no hay problema ahora luego tenemos el vector BC el vector BC será menos 1,0i ah también con menos claro más 2,0j o sea es que viene con menos 1 pues su posición ah ya y si no viene con nada más ajá si no viene con nada le pone más nada más ya listo lo reemplazo tal como está nada en otro mundo y al operar esto nos dará a nosotros un valor 0,5i 0,4 0,5i 0,5i menos 1,0j y menos 1,3k 1,3k ¿por qué por qué menos 1,0j está sumando 1,0 ah sorry 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 bueno 0,0j ¿ya ves? ¿ya ves? ¿sabes? ¿sabes? sí hasta las mejores semillas ya 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 seguimos entonces la pastilla ¿qué? ¿qué pastilla? además está mal está con malestar en el estomacal ya seguimos ok en el número 3 en el número 3 tengo la fuerza 1 y la fuerza 2 cada una de 100 newtons ¿se lo escucha? vamos acá 100 newtons ¿yo acabo el otro? ¿qué? ¿yo acabo el otro? sí entonces esto nada más solo es una suma vectoriana no solo hace ya ya bueno en el siguiente problema me dice que la fuerza 1 es de 100 newtons la fuerza 2 es de 100 newtons sale 100 y todo sale 100 por fórmula como veo Camila por fórmula se me viene el resultante automáticamente esto es 100 ni un minuto pasamos ¿se dio la idea? sí también hay más fórmulas porque hay del 60 y del 90 creo ajá para 60 dijimos que esto era con raíz de 3 y para 90 no lo dije pero es con raíz de 2 ah bueno ya la 4 a la 4 la 4 aquí tengo el vector A el vector B C y D que son igualitos tengo el vector E y el vector F que también son iguales en módulo me pide ya el resultado resultante bueno al menos el ABCD vale 0 muy bien ABCD es 0 perfecto vamos a ponerlo acá mayúscula A más B más C más B igual 0 es 0 perfecto y el F es A y el F es A ya dovinen el tema como si nada muy bien siento que he entendido perdón me siento orgullosa ya y E con F nos da A por tanto la resultante de la suma de todo ¿cuánto y bien que es? A A sería A muy bien ese es un problema más o menos de San Marcos el que ustedes acaban de ver son vectores por Dios ajá ojalá hubiera venido eso ojalá hubiera venido con los demás problemas ojalá hubiera venido eso ojalá no vino no mentira la verdad es que yo creo que lo más fácil era física y química en la 5 tenemos una figurita que es F1 cuyo módulo es 10 raíz de 5 y F2 que es igual a 10 y aquí surge un problema lo que tendríamos que hacer en la 5 es muy similar a la 1 tendríamos que descomponer ya F2 ya está listo está solamente actuando en el vertical ahí tenemos 10 newtons vamos a llevar y cuál sería nuestro coseno ahí es el problema no hay un ángulo para hacer el coseno de F1 pero ¿qué nos da el cambio del ángulo? nos dan relaciones de los lados que son iguales que son iguales y vemos que donde actúa esta flecha el F1 ¿qué sucede? se está formando un triángulo donde hay un lado que es A que solamente es este y un lado que es 2A con ese de ahí si ustedes hallan su resultante o su hipotenusa de esta cosa van a hallar que esa raíz que sale es raíz de 5 con A como no sé que no se entendió ni mal vamos a escribirlo acá y está siendo grabado ¿verdad? ahora suena Moscú Moscú que buena música pero bueno para el ni sé de quién es ojo para el ángulo de aquí el que se forma con estos lados yo tengo A cuadrado más 2A elevado al cuadrado 2A al cuadrado será ¿cuánto? 4A al cuadrado más el al cuadrado al costado 5A 4A a las 6 no a las ya me perdí ah sí tiene el tránsito ya me perdí 5A por raíz de 5 5 entonces esto me voy a ir por acá le voy a enseñar aquí sale una flechita aquí ¿dónde está su flecha? este sí está más difícil sí este sí no va a venir ¿no? ahí está esta hipotenusa esto de acá lo vamos a pintar de azul para que se vea mejor ¿eso va a venir al examen? capaz tiene A raíz de 5 ¿qué notas que tiene similar con el F1? que tienen raíz de 5 si ustedes igualaran estos valores ¿cuánto valdría A para ustedes? 10 10 muy bien entonces ese valor ¿qué? ese valor de 10 ¿qué? ¿y vale 120 el ángulo? o sea 60 no, no no vamos a ir ángulos directamente ah, no hay ángulo no hay ángulo ah, bueno pues esto gracias al cálculo que acaban de hacer tendrá un valor en este eje y en el otro eje en este eje tendrá un valor de 10 o diría de 20 20 20 son dos 10 muy bien ahí está el 20 y en la I sí es 10 faltan 10 minutos ¿y por qué en uno se utiliza los dos y en el otro se lo utiliza un cuadradito? por esto ah, ya, 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 ya ¿lo vio? ¿sí? sí, sí, sí ya, entonces ese sería el 10 minutos que se va a anular con el de acá 10 hacia abajo 10 hacia arriba se fue ¿vertó resultante? 20 20 y eso ah, ya, ya ya, ya ese problema tenía como paso crítico hacer esto hallar la hipotenusa y con eso hallar un valor equivalente de A ya ahora con las 6 después de acá 10 minutos básicamente acá sí tendría que saltar porque aquí voy a dar dos problemas este es un problema que viene un callado donde son celestes son de callado los que son rojos son de samarcos y los verdes son de la cemeteria uni como ahora en las 6 nos pide el producto vectorial básicamente lo que hemos hecho en el nivel inicial así que ¿qué es matriz? su matriz harían su matriz con 3, 2, 1 2, 2, 2, 2, 2, 3 y le calcularían pero como ya se ha ido mucho un montón de veces vamos a la siguiente la 7 esta es súper visual ojo a lo que vamos a hacer nos pide no veo la 7 me sigue saliendo la 6 la 6 aparte de manera práctica ustedes yo les propongo la respuesta después si quieren cotejar ahora en la 7 atención especial tengo el vector que se define como menos 2a más 2b menos 2b profesor dale la c la c vamos a ver cómo sale en este caso yo tengo a que está en este sentido lo que yo necesito es menos a o sea lo vuelve lo cambia de sentido ya está ahora es menos a necesito un menos d o sea entonces está bien cambió sentido también ah ya hasta el inverso ahora es menos d ojo lo que estoy haciendo luego ya y en la c el c lo voy a cortar porque la c no me dice que lo mueva voy a mover con mucho cuidado capa de vector así que traslado el vector a o menos a y sale cero no no sale cero sale a sale todo ¿sale que? todo sale en menos a vamos a ver al transportar de mi figura ¿qué ha sucedido? sale a creo comienzo tengo b luego sigue menos d y luego sale menos a ese espacio b menos d y a ¿quién está unido? ah no es en el c chale con c muy bien entonces b menos d menos a es igual a c pero yo quiero el doble entonces doble menos doble así que doce ¿no lo sabe? doce doce trece 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 no puedo concentrarme me estoy desnutrido yo lo hubiera captado pero pensé que era el que desnutrido de esa forma se hizo el problema número siete de una manera gráfica ¿es el último? no faltan siete minutos voy a jugar los siete minutos porque vale setenta un en la en la ocho se cayó mi celular tengo la igual a m d más n c hay que hay que hay que hay que hay que para lo cual haremos lo siguiente el vector a lo voy a expresar en su forma cartesial así como como diría que es el vector a el vector a es forma especial con i y con j ah ya lo sé tampoco no sé veamos el vector a respecto al eje i está retrocediendo un espacio así que le pondré menos uno i respecto a la vertical está subiendo un cuadradito entonces le diré que es uno j si no se vio bien con eso lo veremos con el b en el caso de b ¿qué sucede? retrocede uno dos espacios menos dos i muy bien y más uno j ¿seguro? ¿qué más dos más dos más dos j menos dos j menos uno j ay no entiendo el b ah ya ya el b es lo que está de celeste retrocede dos espacios ya ya entendí ya entendí ya entendí ahora lo mismo haremos para el otro el otro vector meditan ¿cuánto sería el vector c entonces? ya sé que es menos dos j ya menos dos j y más uno i y uno i perfecto no sé qué están haciendo hasta ahí hemos llevado forma cartesiana el c con el uno i del avance que tiene el dos j porque baja dos y a continuación el jugador crítico solamente vamos a quedarnos con los i menos uno i igual a menos dos i pero este venía con n i n i n igual a uno n o vale ya n y ya ¿se entendió lo que he hecho acá? sí no solamente me quedado sí ahora cuando yo me quede solo con los j será uno j tiene que ser b uno j igual a menos uno menos uno pero eso solo si es b y estamos en a y profesor y si en otro problema dice a y m y no m n y s ya sería i j t y y k no 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 podría ser que sí si es que es un gráfico entre d puede ser con i j en el caso es en dos dimensiones como son dos dimensiones i y j es lo único que entendí abúsame entonces alucine uno j menos uno j j menos j menos n j ajá menos dos j por n como dijo valeria menos dos n j ahora lo que me interesa a mí son las es la a seguimos el i se fue igual a menos dos m más c ¿por qué se va el i? como los tres tienen i los voy a multiplicar por este caso porque lo que yo voy a hacer lo mismo haré con el siguiente se van pero si eso no importa ¿quiero hacer un sistema de ecuaciones? exacto muy bien ah ya tengo entonces esta ecuación y esta ecuación para resolver este sistema de ecuaciones vamos a aplicar el siguiente método por el método de reducción vamos a dejar la ecuación número uno mientras que la ecuación número dos la vamos a multiplicar por dos al multiplicar para que las m se eliminen muy bien dos m menos cuatro m todo esto lo vamos a vamos a arrastrar lo ordenado su rayito y verita ¿qué pasaría cuando yo me esté con la ecuación dos? ya se aparece se eliminan las dos m menos dos m menos tres suma uno menos tres muy bien suma un minuto y ahí se va y ahí sería menos tres no 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 cinco n cinco y se entre y regresa menos tres entre cinco ya está cinco lo dejamos en fracción para que sea mejor y esto lo repasaría en la parte de arriba suma y vamos a reemplazar ahora ajá ajá ¿qué quieres el paro? ya ¿qué quieres el paro? suma sería menos dos quintos igual a menos dos m y cuando despejen sería un quinto esa sería su respuesta un quinto y menos tres quintos y hasta ahí prácticamente hemos llegado ¿cómo tienes el tiempo? aquí pueden hacerlo sus ejercicios vienen básicamente les quitaríamos entonces y a la doce no va nos ha dejado eso profesor va a haber va a haber algo importante que quiera decir ahorita profesor para ir ahorita voy a seguir explicando los problemas que estén ahí pero no van a venir en sus ejercicios para que no estén en desventaja y ya ok bueno entonces lo veré en youtube los que quieran almorzar pueden ir a almorzar sin ningún problema no se preocupen como dijo José va a estar grabado en youtube la parte final chau profesor chau chicos cuídense ¿cuántos problemas faltan? falta uno dos tres cuatro falta un montón cinco falta como siete si desea almorzar vaya no va a estar dentro de los ejercicios que lo voy a dejar se van todos puede ay a ver un rato quiero ver si mi comida está fría si está fría tengo que calentar y me voy pero si no está fría pues como bien por dos por tres ¿qué cosa? parece solamente dos casi si me guardan dos no entendí nada una pregunta ¿el pollo con papas y arroz se calienta? ¿sí? no pero no le pregunté a José se fue ¿cuántos son otros? ay si está frío si está frío pero entendemos ya la voy a dejar en pantalla mientras caliento mi comida no, no, no capaz con el resto está muy tranquilo no, no está usted en la cocina conmigo calentando la comida oh ya veo ah ¿cómo va a ser siempre en la cuarentena? en fin ya no digo nada ¿qué pasa? ¿qué? ay no entendí nada va a seguir la cuarentena y voy a ir a ese tiempo recién vamos a la red 10, 12 no puedo hacer mi pregunta pregunte ya pregunte ya estamos en fuera de obra ya yo y Valeria escuchen porque porque me van a dar su súper opinión y ¿dónde está? ¿quién más está? a nosotros y ahí Roy si quiere escuchen nomás te voy a preguntar algo a ver ya si me corto el pelo más que doble me cae o no me cae usted también puede opinar profesor ¿se va a cortar el cabello? quiero cortármelo pero súper chiquito hasta por no sé más que dura no te sugiero no maldito del verano se veía feo las cosas como son maldita Yuri no sé Alicia me dijo que sí de ahí otros me dicen que sí otros me dicen que no ya no sé qué hacer es que no es bien difícil también a un tiempo está echando feo oye han visto Alicia se ha puesto cerquillo ay no escucho nada nueve vamos con la nueve ya bueno ya la nueve es de las más complejas que hay franco que sí porque esta cosa va de la siguiente forma tiene un cuadradito que es el cuadrado de acá cuyo lado es uno ok este cuadrado este miserable cuadrado su lado es uno nos dicen si las curvas son arco de circunstancia ¿cuáles curvas? estas curvas de aquí con centros en B y en D ok no se me interesa mucho después el vector C este que está en medio en términos de A y en términos de B bien así como es esa pregunta vamos a resolverla paso a paso Roy ¿nos escucha? sí Roy mire la flecha celeste la que estamos poniendo aquí y díganos ¿cuál? ¿qué operación rojo es la flecha celeste que acabo de dibujar? ¿cuál? se lo veo rojo ahora vamos a poner un color distinto para que se lo tengamos a ponerle verde ahora sí ya ya veo azul ¿qué operación es? ¿qué ha visto en todas estas semanas? que no la escucho bien ¿qué operación vectorial es la flecha verde? la diferencia muy bien ¿entre quiénes? entre el el punto B bueno inicia D y termina ¿quién sería el rey? yo al revés ¿quién sería en mi novena roja? en mi novena este A por B A por B es A por B bueno A menos B A menos B en diferencia A menos B muy bien entonces tenemos que el vector verde es A menos B y que el vector C es el color rojo pregunta vital ¿qué tienen en común el vector C y el vector A menos B? ¿están en el circulito? adentro de ese circunferencia ambos tienen la misma dirección ambos van hacia abajo en el mismo circuito ay yo iba a decir que todos van en la misma en la misma flechita ustedes hablan ah lo siento yo me adelanté entonces esto de aquí que acabamos de ver se va a interpretar de la siguiente forma el vector unitario de C debe ser el mismo vector unitario de A menos B entonces vamos a poner acá un de unitario va a ser igual a nuestro unitario de A menos B que como ustedes recuerdan se define como el vector entre su módulo en el caso de C será igual tendremos C con su módulo dividido pues vector A menos B sobre el módulo de A menos B es igual al vector de C dividido por el módulo de C no entendí ¿por qué eso? vamos a repetir una vez más esta operación es porque el vector unitario de C y el vector unitario de A menos B son iguales porque tienen la misma dirección como usted dijo están bajo la misma flechita la misma rayita por tanto por definición ¿y esta operación solo se hace porque son iguales en la misma dirección? esta operación es porque el unitario para ambos casos se define así si yo quiero el unitario de A menos B de este de aquí viene a ser representado por A menos B que es el vector sobre el módulo de ese vector y en el caso de C su vector unitario ¿qué sería? el módulo de C que divide al vector C y aquí viene el inicio de todo el problema necesito yo el módulo de A menos B saber cuánto es este espacio y el módulo de C para lo cual vamos a hallar uno a uno el módulo de A menos B es el más sencillo de todos como ustedes dominan ya lo que es el pitágoras vean esta flecha solamente como si fuera una raya ordinaria una raya cualquiera si en la parte lateral es uno y la parte vertical también es uno ¿cuánto valdría esta hipotenusa? uno raíz de uno raíz de dos uno raíz de dos uno raíz de dos que sería raíz de dos ya está ¿ya tenemos? me perdí no, me perdí este ángulo puede 1 y 1 raíz de dos ¿por qué? porque uno uno vale ahí se parece al raíz de al raíz de 35 ah, sí ya, 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 ya vale ya me siento gracias vamos a poner otra literal y literal ya ahora ya tengo el grandote me falta el módulo de C el chiquitín el de acá este es el más tranca de allá pero a su vez con facilidad vamos a verlo aquí si esto es esto de acá esta curva es un arco de circunferencia significa que lo que está atrás vamos a dibujarlo vamos a ponerle un poco de grosor esta es grosor 1, 2, 3, 4 este de acá como azul no se ve vamos a ponerle amarilla se ve ¿se ve la amarilla? yo veo los dos moradita yo no veo ninguno ahí ahora sí ya estamos con moradita como esto es yo veo este espacio este espacio es un arco de circunferencia significa que si todo este lado vale 1 el radio que se mueve que se moviliza también vale también vale 1 entonces este espacio vale 2 este espacio que está aquí moradito ¿cuánto vale? 1 1 ok pero toda la línea toda la línea todo lo verde ¿cuánto valía? raíz de 2 raíz de 2 ok por tanto este chuzo que está acá abajo ese chuzo vacío será igual a raíz de 2 menos 1 ¿se ve una idea del chuzo? no yo sí todo lo verde valía raíz de 2 el espacio moradito vale 1 lo que está aquí ese espacio vacío desde la punta hasta este espacio del arco es la resta raíz de 2 menos 1 menos 1 ¿se ve que sí? lo que bien me interesa es C y C básicamente ¿qué es? es todo todo lo verde que sería raíz de 2 todo lo verde que sería raíz de 2 restado con dos chuzos y api chuzo habla bonito no entiendo por eso lo que yo quiero decir es el módulo de C el módulo de C módulo de C es igual al todo que es raíz de 2 menos dos veces los chuzitos del costado un chuzo dos chuzos y el chuzo ¿cuánto vale? raíz de 2 menos 1 le digo chuzo por no ponerle el nombre formal que no me lo sé así que le digo chuzo mejor tendríamos entonces raíz de 2 menos 2 raíz de 2 más 2 ¿y eso a qué es igual? ¿y por qué lo multiplico con el A menos B? ¿el A menos B? ¿cuál? A espera ah no ¿por qué la C lo multiplica por el chuzo? ¿por qué hizo todo eso? vamos a pasar una vez primero llamamos raíz de 2 que era todo el espacio grande el verde ¿ok? que es A menos B luego hemos hallado que el chuzo este espacio vacío vamos a ponerle color al chuzo para que se entienda mejor vamos a ponerle ¿cuál es color chuzo? vamos a ponerle amarillo no está el amarillo ¿dónde está el amarillo? amarillo ya ese espacio amarillo este espacio amarillo dámonos con un minuto ¿a qué es igual? al espacio verde que vale raíz de 2 menos el espacio morado el espacio morado como era un radio era 1 hasta ahí ¿todos de acuerdo? Julián manchó esa parte asumir que el silencio es un sí ahora que ya sabemos que el chuzo amarillo vamos a ponerle color el chuzo amarillo es a raíz de 2 menos 1 yo quiero ver cuánto es el espacio de mono de C el espacio de C viene a ser igual viene a ser igual a todo que es verde todo lo que es verde que sería raíz de 2 menos dos espacios amarillos porque aquí hay otro espacio amarillo también por eso que en 2 lo he multiplicado con raíz de 2 menos 1 menos 2 con raíz de 2 menos 2 raíz de 2 menos 2 por menos 1 más 2 y operando todo eso será 2 menos raíz de 2 no es que yo no entiendo por qué 2 veces está aquí miren lo que miren yo quiero ahora solamente el C ok ya pues pero el C no era raíz de 2 menos 2 no es el C el C vale rojo ajá y todo vale raíz de 2 ajá pero ya pues y los amarillitos valen 1 a 1 entonces el C vale raíz de 2 menos 2 no el amarillito no vale 1 a 1 el amarillito vale raíz de 2 menos 1 como hay 2 como hay 2 la raíz de multiplica por 2 ajá no entendí pero bueno vamos una vez más el verde era raíz de 2 el morado solamente el morado es 1 por tanto el espacio amarillo que falta es raíz de 2 menos 1 ¿por qué? en el espacio rojo de nuestro vector C que es el objetivo yo voy a tener que restar el espacio verde que es raíz de 2 menos dos espacios amarillos el de abajo y el de arriba y el de a y el amarillo en ese espacio es raíz de 2 menos 1 aquí está lo verde que es raíz de 2 y al reemplazar tenemos este equivalente 2 menos raíz de 2 ya entendí todo eso todo eso lo reemplazamos en esta ecuación se notará que la diferencia entre este problema y los anteriores sí este raíz de 2 y este es 2 menos raíz de 2 ese problema fue pensado por resolverse en 5 minutos ¿y cuánto nos hemos tomado? cerca de 10 ya ah bueno nos estamos dando como quiera el vector C el vector C lo dejo solo será entonces esto para acá ir a multiplicar multiplicar multiplicando a toda esta expresión igual al vector C no importa espérense muy rápido ya lo he comprendido ¿ok? esto se puede multiplicar arriba con todo esto para que se vea guay vamos a ponerle con subparéntesis y como ustedes saben el raíz de 2 no puede quedar abajo no se puede quedar ahí entonces van a multiplicar por un raíz de 2 arriba y abajo abajo acá serían 2 raíz de 2 menos 2 es lo que pasó arriba por por todo a menos b raíz de 2 donde este raíz de 2 por raíz de 2 se volvió 2 2 mitad arriba será 1 raíz de 2 entre 1 y el raíz de 2 de la menos b ¿cuál? aquí está aquí está no de la última respuesta si se ha multiplicado todo por raíz de 2 ¿por qué la menos b no tiene un raíz de 2 al costado? ah este raíz de 2 vamos a ponerlo literal se ha multiplicado vamos a poner literal arriba y abajo raíz de 2 por 2 2 raíz de 2 raíz de 2 por menos raíz de 2 2 ya ahora esto de acá se queda intocable se queda como a menos b ¿por qué? porque yo le estoy multiplicando el raíz de 2 al coeficiente o sea el coeficiente es este solamente va a afectar al numerito de acá ¿por qué? solo el ¿y no me podías ir en vez de copiarlo todo de nuevo? paciencia ¿qué? nada sigamos gracias aquí aquí lo que quería entonces en la parte inferior raíz de 2 menos 1 con todo esto a menos b igual y ya está todo esto es la respuesta super ¿no solo lo último es la respuesta? no todito ¿todo es la respuesta? ah bueno claro entonces todo esto todo esto ah ya pues ve y todo esto de acá viene la solución super ya ¿qué sigue? tengo 5% de batería modo de imagen no yo ya estoy comiendo ya ya calenté mi comida vale dejamos ahí luego tenemos el problema de aquí el 10 este es más sencillo que el otro el más problemático era este de acá porque era gráfico geometría y todo eso este es más directo ahora a mí no me gusta geometría en este dibujo tenemos dos vectores el vector a que es este de acá y el vector b nos da como dato que el módulo de a y que el módulo de b es 5 si nos dice que el módulo de c o bueno es la suma de a más b y el vector d es la suma de a menos b lo que yo voy a hacer es lo siguiente en vez de aplicar esta fórmula porque yo no tengo los cosenos de los ángulos voy a aplicar una fórmula distributiva con una fórmula asociativa es la fórmula que va a quedar así c por d pongo acá c por d es un producto escalar no es un producto vectorial el c a qué es igual al a ¿cómo se llama? el son de warina ajá ¿qué? seguimos por acá el 6a más b y el d es a menos b al multiplicar estos dos como si fuera un producto notable tendríamos el módulo o el vector a al cuadrado menos el vector b al cuadrado de manera directa esto de aquí automáticamente se convierte en módulo y este de acá también se convierte en módulo por la presencia del cuadrado como tienen que a es 10 lo pones ahí y como tienen que b es 5 lo pones ahí tienen signos 100 menos 25 75 75 y nada más esa es la 10 no me perdí por 2 desde el comienzo me perdí en la 10 me piden el producto escalar de c y de d ok c es a más b es lo que nos dice el enunciado y d es a menos b también lo dice en el enunciado ay ahora sí y esto como es producto escalar no aplicaría para el producto vectorial solo para el escalar aplica no 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 yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo yo no entiendo ¿qué parte? desde el comienzo one more time again here we go again bien este c es a menos b por enunciado ay yo entendí ay ya pues yo ya sabía que iba a escribir eso bien entonces aplícan esto como si fueran productos notables repito solo porque es producto escalar si es que esto hubiera sido un producto vectorial ya no solamente en el escalar se puede hacer esto una pregunta y esa fórmula sale de 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 esa cosita de ¿de dónde sale esa fórmula? ¿por qué estamos multiplicando c por d? porque es lo que me piden calcula el producto escalar de los vectores c y d ah ya usted lo está haciendo de frente sin propiedad sin fórmula la propiedad es esta es que tú puedes multiplicar un vector con otro mientras hay un producto escalar esta propiedad nos conlleva a manejar esta ecuación como si fueran productos notables de álgebra por el que me he puesto a al cuadrado menos la al cuadrado ese silencio ya 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 vamos aquí al final en la once tenemos dos edificios tengo tres de batería confeso que diga el edificio me dice que está ubicada en un vector a digamos que está en la punta y tenemos el vector b ok usando un poste de luz como origen de coordenadas vamos a decir que el poste está aquí me piden determine la distancia entre los edificios bien lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos el punto a con el punto b lo vamos a unir y eso que está ahí lo vamos a ponerle un color no más rosa y color moradito verde no está rojo grosero rojo grosero que química entonces este color de aquí vamos a decir que es lo que une el edificio a y el edificio b tengan en cuenta una vez más que en la punta del vector a está un edificio y en la punta del vector b está otro edificio cuando entre ellos básicamente quiero esto de acá pregunto yo ¿qué operación vectorial es esta flecha rosadita? de diferencia muy bien ¿entre quiénes? entre b b menos a perfecto b menos a y se acabó profesor ¿cómo sé que no es a menos b? ¿qué respuesta es a? ay espera dígame otra vez mucho bien ¿cómo sé que no es a menos b? porque la flechita está en francamente acá puede ser b menos a o a menos b ahora lo que me interesa de esto es un valor fijo una distancia significa que aparte de creer el vector lo que yo quiero es su módulo ¿ok? repito una vez más una vez que ustedes identificaron que esto es b menos a o a menos b lo que a mí me interesa es el módulo y como el módulo no va a tener signos puede ser a menos b o b menos a sin ningún problema para el módulo ¿ya está? esa es la once un regalito que viene la una una vez nunca va a venir así doce esto es lo que preguntaba José básicamente hace un rato ¿qué pasaría si fuera en 3D? tengo un cubo que es este todo feo donde nos dicen que hay que calcular el plano no determine un vector unitario que sea perpendicular al plano que contiene los puntos o a y c del cubo de 3 metros de lado vaya vaya no se preocupen den este clase de inquietos igual lo voy a repetir si ya sea ay ya yo sé al otro zoom vale ya tiene inglés si entendí ya ya ahora ¿quién queda solo solo 2 y yo tengo también 2% de batería y en este 4 solo haremos este básicamente porque directamente me hable ay ya eso espere un rato voy a tener mi cargador es que estoy en la mesa comiendo y ahora no tengo batería esperamos mientras estoy fijando acá nuestra y a mi perrito tuve que darle galleta con pollo porque no quiere tragar galletas sola vamos al puzzle y está comiendo mi compadre porque si le dejo si le dejo donde come no come y ahí está bien más este problema así como está escrito parecía algo difícil pero es más sencillo de lo que parece cuando nos dice nosotros hay un vector unitario recordamos la fórmula que hemos visto antes que es vector sobre su módulo ahora al vector que le voy a aplicar eso es a un vector perpendicular a un plano que contiene los puntos o a y o c a ver perpendicular nos va a sonar a nosotros a una operación ¿qué operación nos conseguía un vector perpendicular? pues la operación producto vectorial esta operación siempre va a generar un vector perpendicular a los dos vectores que le dan origen y cuando esa es la fechita que no entendimos ¿cuál? la de las manitos parecida a esa exactamente eso para este fin va a ser más sencillo porque solamente me dice un vector perpendicular no me interesa mucho la dirección ahora un plano se define con dos rectas o en su defecto con dos vectores en este caso diré el vector o a y el vector o c el vector o a vamos a explicarlo por aquí como dice teletubioa algo así vamos a ponerlo acá con el texto ya respecto a i respecto a j y respecto a k va a tener un avance con mucho cuidado observamos como es este vector o a tengo que va a tener un avance en el eje x de un lado y el lado yo sé que vale tres entonces es un tres i también vamos a visualizar que respecto al eje y no hay ningún movimiento así que eso será cero j y respecto al eje z vemos que hay una elevación igual a la de un lado y como el lado vale tres será tres k y eso es para este vector me perdí no entiendí hagamos o no yo quiero ver cuánto vale este vector o por lo menos su forma cartesiana ya este vector yo veo que respecto a x respecto a x el eje x tiene un avance cuánto avanza avanza un lado y cuánto vale un lado tres metros por eso tres i respecto a y no hay ningún avance no avanza no avanza nada así que le pongo cero j ¿por qué no avanza nada? yo veo que está yendo para allá pareciera pero la imagen del cubo aquí es la imagen del cubo el cubo el cubo básicamente tiene esta cara pegadita a x y z la imagen engaña un poco pero básicamente no se mueve respecto a y bueno y respecto a z respecto a z tiene un avance de un lado también y un lado tiene como valor tres k similar similarmente hago para el vector oc el vector oc tiene un avance en el eje x ¿de cuánto? de un lado de tres i muy bien tres i por otra parte en el eje y también hay un avance hay un avance de un lado que también sería tres j y respecto al eje z no hay elevación está pegadito al piso por así decir por tanto esto sería cero k ¿hasta ahí todo en orden? ese silencio otorga no ¿cuál es su duda Camila? es que sí entiendo pero es que no veo cuando no avanza para mí todo se avanza claro es que mire haga de cuenta que esto es el piso no se va ¿en qué no se va ¿en qué no se va ¿en qué no se va entiendo la difícil a ver si entiende siempre pasa eso con usted a veces ¿entendó la difícil yo no entiendo es que yo no veo yo no veo donde avanza o sea usted dice que no avanza y yo veo que se avanza haga de cuenta que esto es como un dado bueno es un dado sí ya cuando usted ve la cara de abajo del dado va a poner como una flecha esa flecha no tiene un avance respecto al eje z no sube está en el piso a ver un rato déjeme pensar yo entiendo ahorita a ver ya esto es de X este es de Y y no avanza ya y este es de M pero ya ya entendí interesante interesante ¿por qué no me di cuenta eso? bien en fin como yo quiero un producto vectorial porque quiero un producto o un vector perpendicular reemplazo aquí sería I J K y como ustedes ya dominan esto entonces estos son 3 3 3 0 y 3 3 3 0 de forma directa ¿cuánto han avanzado? no escuché nada por como 30 minutos ¿cuánto han avanzado? no escuché nada como 10 segundos o 20 esto nada más ah ya ya se lo han puesto ya entonces multiplicamos I por 0 por 0 0 I de manera directa J por 3 9 J y K por 3 por 3 9 K menos el valor complementario que será I 0 K I por 3 por 3 ya al estilo de Camila K por 0 por 3 0 K ya J por 3 por 0 0 J yo iba a decir 9 I 9 I ya 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 ahora vamos a explicar el paso a paso y ver cómo se multiplicaba esto con flechitas ¿ya? ya porque no estaba en la primera parte ¿viste? no 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 ya pero su método es diferente al del profesor Pablo sí su método es para 3 por 3 él también hace 3 por 3 pero lo hace como que de lo expande en líneas en líneas de izquierda y para abajo claro se expande como a mí me da parece expande porque no quiero tipear más ah él lo expande pues tiene razón es primero esta línea I por 0 por 0 aquí está luego vamos con esta línea Juliet J por 3 como le falta una víctima busca el que está solo J por 3 por 3 no es J luego viene el otro de acá el K como está solo busca dos compañeros 3 por 3 por 3 por K 9K en el otro sentido igual tengo el K por 0 por 3 que será 0 luego tengo el J por 3 como le falta 1 busca el que está solo 0 por 3 por 1 0 J y finalmente vamos con el I el I que está solo busca dos compañeritos 3 por 3 por 3 9I ¿se entendió? mejor perfecto seguimos podemos operar este X y esto de aquí es operación directa ustedes dominan esto 0 I menos 9 I menos 9 I 9 J menos 0 más 9 J y 9 K menos 0 K 9 K como ya tengo esto lo que voy a hacer es convertirlo a vector unitario porque lo que me interesa más allá del vector perpendicular es su vector unitario ¿qué haríamos para convertir esta cosa en vector unitario? pues ponemos el bonito vector arriba para acá y raíz de todo eso abajo ajá entonces 9 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado ya de ahí se resuelve se multiplica y se multiplica abajo y arriba porque no puede quedar la raíz y ya está ya entonces antes de que hagan una operación muy salvaje porque esto va a ser muy alto vamos a decir como este 9 cuadrado se repite ustedes lo pueden factorizar y saldría afuera libre como el viento y adentro ¿quién quedó? 1 más 1 más 1 3 ¿qué sería? 3 y aquí arriba también hay puros 9 entonces factorizo 9 9 1 j k muy bien 1 j ya lo vi entonces vamos por acá k 9 con 9 se fue raíz de 3 multiplicando arriba también quedaría de esta forma menos 1 raíz de 3 entre 3 coma j raíz de 3 entre 3 y k raíz de 3 perfecto muy bien y así es el problema lo único complicado es sacar esa cosa de 3 y con g o k básicamente es la parte complicada de la sí ese es el problema y vamos ahora vamos a comentar los otros porque tengo hambre yo te comiendo bueno voy a te comiendo ahora en la 13 va así tienen ustedes dos vectores bueno tres en este caso a b y c dicen que el módulo de a es 16 y le piden m es muy parecido al que hicimos del hexágono vamos a tener que transportar como acá me dice que es 90 grados solo porque es 90 grados este b lo puedo transportar hasta este punto y ahí puedo decir que a más b es igual a c entonces esto será a más b c c más 3c 4c 4c entonces lo que yo tengo que haría para m será m igual al módulo de 4c y yo puedo mover el b porque quiero nomás lo muevo porque acá hay un 90 grados solo por el 90 grados y el 90 que me indica me indica que este espacio pertenece a un radio o sea básicamente siempre que yo tengo una circunferencia un ángulo interno de 90 grados significa que tengo un radio entre los dos que es esta varita naranja no sé si se nota así que si no se nota vamos a desgrosar si se nota ahí está siempre que tenga 90 grados solamente con 90 grados yo puedo decir que estos dos puntos van a pasar o pasan por esos dos puntos un diámetro o el radio pasa por ahí por tanto yo puedo darme el lujo de mover este b solo por eso si es que no fuera la venta no podría transportarlo bueno con eso tengo 4C y como me da un ángulo de 37 grados podemos hallar cuánto vale esta hipotenusa que sería aproximadamente 20 y tendríamos 4 por 20 ¿cómo sabe que va el de 20? porque acá tenemos un triángulo de 90 4, 5, 3 ajá ¿cómo se le demuestra? y es 5 por 5 por 5 por 5 por 4 4 20 ya ya y 2, 80 y listo en la 14 ¿qué querían con la 14? le han denunciado y dicen sean los vectores A o B se lleven un vector perpendicular a los vectores dados ¿qué harían? no sé si una matriz o una matriz harían producto vectorial lo pondrían en su matriz y nada más siempre que ustedes vean vector perpendicular le están pidiendo que hagan un producto vectorial siempre va a ser así vector automáticamente el producto vectorial y el final nos dice en un instante de tiempo esta es la más traca el producto escalar entre dos vectores es raíz de 3 y el muro del producto vectorial es 1 hay el ángulo entre los vectores lo vamos a hacer porque es un tema de teoría termine de comer tenemos A cuyo producto escalar con un vector desconocido al cual llamaremos B nos dice que viene a ser raíz de 3 es el primer dato A con B raíz de 3 por otra parte el módulo me dice el producto vectorial es 1 entonces cuando estos dos vectores se multipliquen por producto vectorial su módulo es 1 bien si yo quiero el ángulo vamos a usar la fórmula para cada uno cuando se relaciona con el ángulo bueno podemos usar la parte del vector 2 no este es el otro vector 3 pero es una pregunta diga ¿cómo se cambia su ícono de esto? ¿cuál ícono? ¿por qué ustedes tienen imagen y yo no? ¿por qué? ¿cuál? ustedes tienen imagen y yo no ¿cómo? ah ya se refiere al cuicito de Julián y a su cara y a su cara de usted en configuración es un configuración y pueden poner una imagen o una foto es un gato es un gato es una llama ya a ver a ver no voy a quedarme con la duda es una llama pero tengo que entrar a la aplicación sí no puedo desde ahorita desde su oeste creo que no bueno yo lo he hecho de manera ¿quién es un gato Julián es una llama? ¿sí se puede? ¿cómo? ah Julián yo lo he hecho por laptop ella lo he hecho por celular ¿con atrás nomás? ¿no? me salí no pero ¿dónde escuchamos? no entiendo pongo atrás ¿y qué más? ¿puede decir la opción que dice Julián? a mí no me aparece configuración ¿no? no no me aparece configuración ¿saben qué nos subirá más? ¿qué cosa? que todo el mundo va a ver porque está grabando y después le va a subir ah bueno sigamos bien le hace edición le hace edición por lo menos no no a esto no le puedo hacer edición porque son como tres horas de de video si lo edito va a pesar como diez gigas esto así nomás lo sugo bien ah ¿verdad? son tres horas ¿no? sí qué aburrido por eso yo quiero estar en la clase yo no podría estar sentada viendo su clase como usted habla sí no 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 tengo que estar presente sí por fórmula nosotros tenemos que el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de A al módulo de A multiplicado con el módulo de B por coseno del ángulo bien vamos a poner A no me sale la diapositiva en la que estamos ¿no? ¿qué imagen le sale? la dieciocho diapositiva ah sí le sale entonces ya está esta solamente es una diapositiva que puse de respaldo ah ya ¿cómo es la diapositiva de respaldo hemos puesto la fórmula del producto escalar A por B que hicimos la semana pasada y ahora este A por B producto vectorial nosotros lo hemos puesto acá como fórmula también ¿qué era para nosotros ese producto vectorial? era el módulo de A por B el módulo de A por B multiplicado ya no con el coseno sino con seno del ángulo ahí está entonces por fórmula tenemos esta equivalencia ¿qué podríamos hacer en este caso si yo quiero el ángulo? ¿qué sería lo más salomónico? yo se lo pienso en arc bien vamos a dividir este raíz de 3 con el compadre de abajo que es 1 y esta expresión la vamos a dividir la expresión correspondiente y esto nos quedará raíz de 3 ¿de dónde sacó el raíz de 3? del dato ya A con B con A con B se fue como ustedes domina trigonometría no te sé la ironía coseno entre seno ¿cuánto es? tangente cotangente me equivoqué yo bien cotangente entonces perfecto ¿ya ve que si domina? ok me retracto me retracto si domina ¿con tangente de qué ángulo es raíz de 3? a ver espera 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 ya 16 16 un rato déjeme pensar ¿con tangente no? si 60 o 30 uno de los dos ajá ¿pero cuál? de 30 con tangente de 30 muy bien ¿y qué sería todo el procedimiento para este problemita? ay nada es una llorona y con ¿qué hemos finalizado? dicen que los animales se parecen a sus dueños ¿quién se los sude? mi mamá ¿cómo? no dije nada no 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 nada llora porque cada vez que alguien sale la sacan a pasear a ella pero esta vez se han ido a trabajar y no puede ir a acompañarlo si puede se pone a llorar porque piensa que se han ido a pasear al parque solitos qué ser bueno en fin qué curiosa forma psicológica de su perrito bien con eso hemos terminado todos los dos ejercicios todo lo que es de verde son los que vienen uni los celestitos callao y los rojitos san marcos y entonces un gusto me voy a comer ok bye yo terminé de comer chao chao chicas subo a la tarea por cúbico estén atentos ya bye